Más que nos sopla Mañana tengo la perimetral de Benissa, carrera de trail running No pinta muy bien el tiempo que tenemos 59 nudos Ráfagas de 59 nudos no, kilómetros hora Y parece ser Que va a estar lloviendo A ver cómo se presenta mañana el día Vamos a dormir ya que sea lo que Dios quiera No pinta muy bien el día 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 Un pinta muy bien el día Y nos vemos también que estáis O sea no es mucho 떨어�n 10, 11 y 12, el viento que flipas. Este dice que empieza a llover... Sí, sobre el agua. Va a llover el agua, así que me voy a poner en la blanca. Es vina, ¿no? Sí. Sí, porque sí, porque va a llevar calor. Ahora sí, aquí estamos. Ya veis que hace un día de perros, porque hace muchísimo viento. Pero bueno, si nos pagaran no veníamos, eso estaba claro. Pero aquí estamos a darlo todo y a disfrutar, si nos deja el tiempo, porque hace muchísimo viento, amenaza lluvia, condiciones... ¡Perruera! Bueno, vamos al lío, que quedan 5 minutos para la salida. Salida de la de 23 kilómetros. Bueno, acabamos de pasar el control de material, porque nos obligan a llevar la manta, como es normal, como mínimo. Y tenemos que llevar el alimento que llevemos con el número del dorsal, que lo vemos bien, para que la gente no tire las cosas en el monto. Tres minutos. Dos minutos. Un minuto. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, kilómetro seis y medio y empezamos a hacer la primera subida más pronunciada de la carrera, son dos, con más de nivel. De momento bien, porque aunque hace un viento infernal, nos vamos por abrigados por la montaña, por el trozo que hemos ido bien. Por aquí sopla más. De hecho, no sé ni cómo me vais a escuchar hoy con el tema del viento. Bueno, vamos a darle para arriba y ahora nos vemos cuando haremos pasado. ¡Gracias! Bueno, ya estamos arriba, a ver la bajada, qué sorpresas llevamos. Si quieres pasar alguno, decídmelo, ¿eh? ¡Gracias! Yo no sé vosotros, pero yo odio las bajadas técnicas con mucha inclinación, porque vamos, uno va ahí a tuve y aquí, excepto las cabras, yo tengo que trabajar el lunes. ¡Gracias, Izquierda! ¡Ostras en nosotras! No sé ni en qué kilómetro voy ya Tengo un bajonazo Porque lo que he dicho que me había dado Me está molestando bastante El problema Es que mañana Quería correr en gata de gorgos Con la mujer Y así pues Pues yo me imagino que será el golpe Agua Me he hecho daño tío Me cago en Dios A ti por un nombre Por fin Menos mal Porque iba ya seco Con falta de comer Y tocado Pero bueno Imagino que lo que he tomado Recupere algo Y lo del pie Pues a ver si Me deja correr Y mañana Dios dirá Seguimos ¡Gracias! ¡Gracias! Sé que no puedo correr, que disparate de viento Maravilla competí así, competí así, no diga a nadie que lo he dicho Es una poca mierda Encima, golpe en la barriera, dos veces torcior el tobillo Rampa en el isquio porque voy deshidratado para no ser gilipollas Algo me decía que a lo mejor era mejor que no hubiera venido hoy Pero aquí estás, tío, queda fuerte Seguimos, que ya quedan 3 kilómetros, creo Más o menos Ha hecho lo que faltaba, tío Me ha dado una rampa espectacular Que no puedo ni andar, me cago en mi vida en los isquios Subiendo una rampa, tío, ya me he avisado antes Tengo que subir así de lado Pero claro, estoy a 2 kilómetros, hostias Hay que llegar Joder, su puta madre, me cago Eso a la mierda le he deshidratado Deshidratación, porque claro Llevo la chaqueta, que he sudado bastante He bebido, no he bebido nada de agua La culpa es mía Pero bueno, terminamos como podamos Y... De tratarse bien y a recuperar Me cago en la hostia, macho, tío Que hostia me ha dado, eh Que bueno te vienen esas hostias Te deja pasado, tío, no puedes ni andar Qué mala, joder Carrera más mala, de verdad Mala, mala, eh Que ya ha pintado mal el día Hablo dicho antes Pero bueno, a ver si me deja por lo menos llegar, tío Bueno, sigo Bueno, ya estoy en el vuelo Llevo Arrastrándome, eh Me van dando rampas en los dos isquios Izquierdo y derecho El izquierdo lo llevo peor Pero el derecho me está matando también Espero no recuperar a mí Pero a la mierda, tío Pero como os digo Siempre hay que aprender De las cosas así ya es culpa mía Porque si yo me hubiera echado Un flash lleno de agua De medio litro Esto no me hubiera pasado Porque no me hubiera deshidratado Y no hubiera aparecido la rampa Las sales me las he tomado muy tarde No he tomado alimentación prácticamente Ya sé Muy mamá Pero bueno Esto está hecho Terminamos Y mañana será otro día ¡Aplausos! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¡Wow! Un poco duro, eh! ¡Aplausos! 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 La mujer ya ha pasado la turba, se ha acogido a la juventud del pueblo, el pueblo no, el club, en el pueblo hay más jóvenes. 4 kilómetros y de momento, rampas no me dan, y la planta del pie, me va a subir, cuando bajas y giras a la derecha, también hay un repechito ahí que se va, andando. Ahí fue el repechito ese que me olvidó. Quedamos de noche, y bueno, las patas nos están respetando, tengo contractura hasta en las orejas, pero bueno, a como terminamos ayer, bien va. Y bueno, aunque sea la pata que coja, terminamos hoy, seguimos dándole. Esto está hecho, dale, menos de un kilómetro, y si Dios quiere, entramos en meta. Qué contento estoy, no ha dado un durico por bien, ni un durico. Cuando he llevado, tenía dolor por todos sitios. Música Linnea de meta, que esquiva con tu cojo de vinera marodón. Que guapo. Qué bien, gracias por ti, caminando. Música Bueno, dale, ahora sí. A ver, en la barriga vamos ahora a recuperar hoy bien, que ayer como terminé con tan mal rollo, no recuperé como a mí me gusta recuperar. Hoy sí va a ser. En el caso de que estoy contentísimo, ya me habéis visto entrando en meta, porque no daba hondurico por mí y estoy contento de haber terminado así esta semana. Me la tomaré con mucha calma, haré mucha bicicleta para recuperar la musculatura, no sé si haré alguna visita al fisio, no lo sé, según me vaya viendo, pero en el caso es que hemos disfrutado mucho este fin de semana, que espero que os haya gustado y que un saludo y por supuesto pégate muchas pantas a hacer deporte porque te va a hacer inmensamente más feliz. Chao, chao y nos vemos por aquí. Activa la campanita y por supuesto suscríbete. Chao, chao. 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 Chao.